Entre los tratos crueles y la tortura que la dictadura de Daniel Ortega ejerció contra los presos políticos en El Chipote, fue la separación forzada entre los padres y sus hijos menores de edad, a quienes no les permitieron durante más de un año ningún tipo de comunicación. Luego que fueron desterrados y despojados de su nacionalidad, la prioridad de los excarcelados políticos ha sido reunirse nuevamente con sus hijos y familias que quedaron en Nicaragua. Alejandra Padilla nos cuenta la historia de quienes ya lo consiguieron y de quienes no, como el ex reo de conciencia Roge Reyes que continúa esperando ese ansiado momento. El cronista deportivo Miguel Mendoza y la activista política Tamara Dávila son dos de los al menos 12 excarcelados políticos desterrados a Estados Unidos que tienen hijos menores de edad y han logrado reencontrarse con ellos. Mendoza logró reunirse nuevamente con su hija Alejandra de 8 años y su pareja Marcin Pozo el pasado 7 de mayo. Muy feliz de estar acá con Miguel y también con parte de la familia de Miguel que vive acá en Miami, así que estamos muy contentos de poder compartir nuevamente, de abrazarnos y hoy le decía cuando despertamos que casi dos años que Alejandra no amanecía cerca de su papá. Tamara Dávila pudo abrazar nuevamente a su hija de 6 años el 6 de abril pasado. Finalmente pude reencontrarme con mi hija en libertad después de un año y ocho meses separadas. Agradezco al gobierno de Estados Unidos por hacer posible esta reunificación, expresó Dávila a través de redes sociales. Durante más de un año el régimen prohibió a los presos políticos detenidos en el chipote de ver y comunicarse con sus hijos menores de edad, entre ellos Huyen Barahona, Marcos Fletes, Walter Gómez, Medardo Mairena, Félix Maradiaga, Miguel Mora, María Oviedo, José Peraza, Luis Rivas y Roger Reyes. Hasta la fecha muchos de ellos aún no logran reencontrarse con sus hijos. Uno no se siente en una libertad plena, una libertad completa mientras no te encuentres con tus seres amados, con tu familia. Ha sido muy difícil el poderse adaptar en conversar con tus hijas de manera de videollamada, el no poderles abrazar, el no poder tener ese contacto, no poderles ver cuando se les despiertan, no poderles dar las buenas noches. Es difícil. Es una prueba que ha costado bastante el poder asimilar de que tu familia está lejos, asimilar de que se ha hecho difícil la reunificación, a pesar de que algunas organizaciones, el Departamento de Estado, han buscado la manera como se logre facilitar la agilización de este trámite para la convivencia familiar que tenemos los 222 presos políticos. El programa del Parole Humanitario se ha convertido en la vía más viable para que los 222 excarcelados políticos y desterrados puedan reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de los 222 exreos y sus familiares han tenido dificultades para completar este proceso. Una de las cosas importantes o fundamentales es poder tener un sponsor, que es un patrocinador a lo que se le menciona en este momento. Algunos de los que quiero hacer, encapié en esa parte de que se les ha dificultado a muchos de los 222 presos políticos el poder encontrar ese sponsor y esto ha provocado una frustración al sentir de que es imposible poder reunificarse con su familia. Los bloqueos de permisos migratorios por parte del régimen también les ha impedido lograr su reunificación familiar. Hay quienes se les ha negado la oportunidad de poder tener su pasaporte nicaragüense a los hijos menores e incluso personas mayores de edad, como esposas, esposos e hijos mayores. Y otros, pues se nos ha negado lo que es otorgar el gobierno de Nicaragua a través de migración. Es el permiso de salida, es mi caso. Mi esposa solicitó el permiso de salida, pero le fue denegado, sin importar de que en tres ocasiones tuvo que presentarse a migración en el departamento de Carazo con el ánimo de poder salir de manera legal porque no tenemos, no hemos cometido ningún delito. Mis hijas tienen cinco años y tres años y tienen el derecho de poder salir de Nicaragua, tienen el derecho de poder reunificarse con su padre. Pero sin embargo, le fue denegado este permiso de salida para poder viajar hacia acá, a Estados Unidos. Estamos haciendo el trámite del parol, estamos creyendo en Dios, en esa reunificación. No solamente en mi caso, he escuchado otros casos que de igual manera se les ha negado ese derecho de poder tener su pasaporte. Y ese es uno de los requisitos para obtener el parol, es lo que es el pasaporte y lo que es el permiso de salida cuando son menores de edad. Los 222 excarcelados políticos esperan pronto poder abrazar nuevamente a sus familiares en libertad. Nuestra familia estamos orando, estamos pidiéndole a Dios para que se logre dar esta reunificación y la reunificación de los 222 que fuimos expulsados el 9 de febrero. Ya, en Fuera de Broma, si no lo has hecho, suscríbete a este canal, dale like a nuestros videos y comparte entre tus amistades para derrotar la censura en Nicaragua.